Gente, quiero pedir un minuto de silencio, porque nuevamente el estado capitalista, la burguesía, ganándose premios con su dinero y el sudor de su esfuerzo, con los tuppers de la señora K. ¿Cómo es posible esto? ¿Es que acaso nadie quiere pensar en los deportistas que no reciben apoyo? Yo creo que lo mejor que podrían hacer, o que podría hacer este medallista, sería repartir todo su dinero a las provincias más alejadas de la metrópolis limeña, para que cada uno tenga cómo alimentar a sus siete hijos. O bueno, eso sería lo que dijera si fuera un fiel amante de los lápices 2B. Pero tío friki, ¿no te das cuenta que nuevamente los capitalistas coronándose con premios? Seguro ese medallista se ganó esa medalla de bronce, lo ha comprado, ha comprado su premio tío friki, tiene tanto dinero que ha comprado la administración de las olimpiadas 2024, y se olvidan de mi vecino que es experto, todo un campeón en levantamiento de cajas, pero levantamiento de cajas de chela, tío friki, más apoyo para los deportistas que no tienen cómo salir adelante, la culpa de todo esto la tiene el pituquito tío friki, no, no deberíamos estar agasajándolo. Confirmo mi pequeño retoño de 55 añitos, cómo es posible que estén festejando el logro de este personaje, el cual se identifica como Estefano, el cual ganó en un deporte que la verdad yo ni siquiera sabía que existía hasta el día de ayer. ¿Cómo puede ser posible que producto a su esfuerzo y su chambita y su poder adquisitivo, este haya podido financiar con su propio bolsillo, sus equipos y entrenamientos para prepararse para estas olimpiadas? Sin duda alguna, deberían meterlo a Chayapalca por lo menos 50 añitos, porque sí, ese dinero debería ser usado para que otros deportistas puedan ganar la medalla que él ganó. Espero que rápidamente mi waifu Dina Boluarte se pronuncie y pida que le quiten la medalla a esta persona que no se lo merece. No, pero ahora sí vamos a hablar en serio, porque seguro por ahí no va a faltar el especial. Que me diga, o que no entienda lo que les estoy tratando de explicar. Por favor especial, no seas aburrido, ponle un poco más de estilo a tu vida. Resulta de que sí, hace un par de horas me acabo de topar con la sorpresa de que parece que medio Perú está llorando o está reclamando el hecho de que una persona haya podido ganar con su propio dinero una medalla, en específico este concursante llamado Estefano, el cual estaba participando en un deporte que parece que manejaban unas lanchas, y bueno, eso, llevándose la medalla de bronce, ocasionando de que las redes sociales estallaran, diciendo de que cómo es posible de que siempre los pitucos se lleven los mejores premios. Ojito, los mejores premios, como si la medalla de bronce fuera lo mejor que existe. Las redes sociales se han llenado de este tipo de publicaciones, en donde podemos ver que dicen que este es el héroe del pueblo, y este es el héroe de la burguesía capitalista y los millonarios pitucos, que no son color cartón como tu tío el friki. Y más publicaciones así, en donde técnicamente le están echando la culpa a este pobre joven, o bueno, hombre, porque creo que tiene más de 30 años, por haber pagado su preparación y todo ese tipo de cosas, alegando de que la culpa de todo esto, de que los demás deportistas no tengan el apoyo que se merecen, es por culpa de este especime. Tío friki, te nazca ellos, tú te vienes apoyando a la burguesía capitalista de pitucos, que simplemente se forran de dinero entre ellos y se financian entre ellos, y se premian entre ellos. Tío friki, ¿cómo puedes apoyarlos si tú vives en un cerro a 500 metros o al nivel del mar, tío friki? Ya me di cuenta, tío friki, eres un vendido, tú también, a ti también te han comprado, te han comprado, no la presidenta Lina Boluarte, no, tío friki, para que nos hagas este tipo de humo. Y no nos damos cuenta, tío friki, no nos damos cuenta de que ella se está escapando a Bolivia. No, relaja la pelvis, mi pequeño de 58 añitos, creo que no hace falta ser muy inteligente para saber de este tipo de deportes, o este tipo de competencias, como quieras llamarlo. Cualquiera que exista requiere de una inversión monetaria, de tu tiempo y de tu esfuerzo. Ninguno de esos tres puede vivir sin el otro, es un balance cósmico. Tristemente no vivimos en una sociedad utópica, en donde simplemente con tu esfuerzo y talento vas a conseguir llegar lo más alto posible. Como dicen por ahí, el esfuerzo no equivale a que consigas el éxito. Hay ciertas cosas que necesitas del malévolo poder del dinero. Y yo sé muy bien que no soy profesor de primaria ni de secundaria, pero tengo que hacerlo, porque quizás muchos de ustedes, en lugar de estar yendo a aprender cosas básicas como estas, se la pasan viendo anueles en TikTok. Así que escuchen claramente, la mayoría de países, no todos, la mayoría de países especialmente tercermundistas como mi bonito Perú York, no suelen darle el suficiente apoyo y financiamiento a los atletas. Si no escuchan que es Paolo Guerrero, Messi o Cristiano Ronaldo, o algún deporte en donde se tenga que patear una bola. Y no, no me estoy refiriendo a tú con tu traca el día de ayer por la noche, sino a que la mayoría están acostumbrados a financiar este tipo de deporte, porque es el deporte que más venden, más auspicios tienen, y el deporte que más espectáculos causa. Por ende, dejan de lado a los otros deportistas, los cuales en su mayoría de veces tienen que hasta vender o hacer el esfuerzo para poder salir adelante. Y todo bien, todo fino. Yo creo que no existe mejor satisfacción que lograr algo por tu propio esfuerzo. Pero ahí entra también el mal funcionamiento del clásico gobierno peruyorquino y de cualquier otro, los cuales no apoyan a los deportistas talentosos, y simplemente esperan a que ganen sus medallas para colgarse como si fueran tu flaquita que te dejó por el vecino y cuando se dio cuenta de que conseguiste tu Ferrari. Regresa arrastrándose. Igual, técnicamente pasa eso mismo. Posiblemente ya habrás podido observar miles de escenas en donde mi waifu Dina Boluarte, esta entre lágrimas, está felicitando a los campeones, a pesar de que quizás nunca antes los había visto en su vida, ni siquiera había escuchado de ellos. A eso también súmale el apoyo de las empresas. En la mayoría de auspicios se va al fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. La gente quiere ver hombres pateando una pelota. Yo quiero ver a la joven promesa, Paolo Guerrero, patear una pelota y llevarse cinco copas de oro. Por favor, más respeto. Pero eso tampoco significa de que porque una persona haya ganado con su esfuerzo, con su dinero, sea una persona mala. Porque simplemente, porque tiene dinero, tiene que regalarlo a todo el mundo. No te das cuenta cómo está Venezuela, por favor, abre los ojos. Pero bueno, ya me quedé dormido explicándote todo esto. Así que puedes debatir en la parte de los comentarios si gustas. Aún así, parece muy, pero muy llamativo como las personas buscan cualquier momento clave para agarrarse y armar una especie de civil guardia entre los ciudadanos de esta nación que viven en los codos más alejados de la metrópolis limeña y los pudientes. Es algo que a pesar de que pasa el tiempo, la tecnología avanza, este tipo de enfrentamientos nunca va a pasar de moda. Tío friki, ¿entendés me estás tratando de decirle que la culpa es mía? ¿Me estás intentando decirle que el micio es micio porque quiere y el rico es rico porque también quiere? Tío friki, dislike, 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 por no apoyar esa campaña en donde vamos a exigir que los millonarios entreguen todas sus posiciones a los cerros más alejados de las ciudades de Aleva. No, mi retoño de 55 añitos, yo también te apoyo. Yo creo que sinceramente Dina Boluarte debería repartir medallas a todas las personas que consiguen algo con su esfuerzo. Por ejemplo tú, que estás visualizando este contenido altamente informativo. Deberían darte una medalla porque te has tomado todo el esfuerzo de poder llegar hasta el final de este video. Así que sí, Dina Boluarte debería entregarte una medalla en honor a tu esfuerzo, al igual que muchas de las personas que están esperando sus bonos Yanapay. En resumen sí, la verdad es que la vida funciona de maneras extrañas, muy llamativas, medias raras, en donde el ganar algo con tu propio esfuerzo te hace acreedor a un bonito cuarto en el lujoso departamento conocido como Chayapalca.